Vamos a Lucas número 7 Dice Jesús en el encabezado Jesús sana al siervo Turión Jesús sana al enfermo al enfermo, al siervo Jesús sana al siervo de un centurión Ese es el encabezado, mi hermano Vamos a ir al 7.1 Con reverencia a nuestro Dios, mi hermano Dice, dice así Después que hubo terminado Todas sus palabras al pueblo que le oía Entró en Capernaum Jesús venía, pues en su recorrido Venía predicando Por todos aquellos lugares Donde él iba Predicando su palabra Dice que después de que él iba predicando Dice Entró en Capernaum Y dice que El siervo de uno de los del centurión A quien este quería mucho Estaba enfermo A punto de morir ¿Qué quiere decir? A punto de morir, mi hermano Es como si te dicen a ti en el hospital Como si te dicen a ti en el hospital ¿Sabe de qué? Su paciente Su problema Ya le queda poco tiempo ¿Cuántas veces hemos oído eso? Ya le queda poco tiempo Estaba a punto de morir Dice que a punto ¿Sí sabe lo que dice a punto? O sea, prácticamente Ya lo daban por muerto Como para si tú vas al hospital Y te dicen Lo que usted tiene Ya no tiene solución ¿Cuántas veces dicen Usted tiene azúcar? Y luego las personas Los creyentes dicen Es que yo tengo mi azúcar No sé si ha oído Que dicen Todavía lo hacen suyo Dicen Mi azúcar No haga suyo En la enfermedad Diga Yo soy sano Por la sangre Por las viejas del cordero Yo soy libre Yo soy restaurado Yo soy nuevo Es más no más yo Sino mi casa Y los míos Yo soy nueva criatura No haga suyo Los enfrentamientos Los enfrentamientos Hágalos de su Dios Los enfrentamientos Hágalos con Dios Bueno Eso es lo que dice ahí En la Biblia En el 2 Y este siervo del centurión A quien este Quería mucho Estaba a punto A punto Fíjense que Cuando vi A punto de morir Oye feo A punto de morir Dice Cuando el centurión Oyó hablar de Jesús Le envió Unos ancianos De los judíos Rogándole que viniese Y sanase al siervo O sea Este centurión Oía lo que se oía De Jesús Pero el centurión Era Era un Como un comandante Por decir así De las fuerzas romanas De las fuerzas De aquellos pueblos O sea Era un hombre Que estaba Que tenía que matar Ir a guerra Hacer cosas Por órdenes Si me entienden O sea El centurión Era Por decir Pagano Era malo Era No malo Sino Lo que él hacía El trabajo que él hacía Pues No era muy agradable Si me entienden Si me entienden Porque era Por decir un soldado Y el soldado A veces mata A veces hiere A veces se enfrenta A veces se le sale De control Las cosas No siempre Son buenas cosas Porque los soldados Pues traen armas ¿Verdad? Y entonces Dice que envió A uno de los ancianos Dice Dice Cuando el señor Serturión Dice hablar Le envió Ancianos De los judíos Rogándole que viese Y sanase A su siervo O sea Mandó a judíos Mandó a un pueblo Que conocía de Dios Tal vez un pueblo Que le hablaba Porque dijo Oyó Oyó de lo que Hacía Dios Y lo mandó llamar Porque se escuchaba Es más ¿Cuántos años Han pasado De que nuestro señor Jesucristo No está en la tierra Y se sigue escuchando? O sea Todavía no seguimos Oyendo de Dios Mi hermana Ninfa Vino Y nos Nos dio el testimonio De que Dios La había restaurado ¿Y nosotros qué? Oímos Que Que Dios Es el mismo Jesús De ayer Es el mismo De hoy Y es el mismo De siempre Es el mismo Jesús En el cual Depositamos Toda nuestra Confianza Aunque le fallemos Porque yo le fallo Ya le dije ahorita Yo ahí Cuando Le fallo A Dios Yo todavía Tengo cosas Malas Todavía me comporto Como Un vaganillo De repente Se me salen Cosas malas Pero yo no soy Una persona Que me paro aquí Y digo Yo soy perfecto Ustedes tienen que ser perfectos Pues no Mi hermano Yo le digo Trate de ser perfecto Como Jesús Trate de seguir Los pasos De Jesús Trate de caminar Y ser diferente Aquel siervo Yo Como hemos oído Hasta ahorita ¿Verdad Mara Mi ¿Verdad Hermano Jorge A mi hermano Jorge Se lo habían llevado Iba para la cárcel Dijo Mi hermano Jorge Abrió sus labios Y lo dejaron Ir libre Porque aún En nuestros Errores Dios nos Conoce Y nos sigue Dando oportunidades Y de sus Misericordias Es más No nomás A nosotros ¿A quién más A nuestras Familias A nuestros Hijos Ese mismo Jesús Misericordioso Oyó El centurión Y mandó A uno De aquellos Que tal vez Le hablaban Dice A los ancianos De los judíos El sumero Cuatro Dijo Y ellos Vinieron a Jesús Y le rogaron Con solicitud Diciándole Este es Digno De que Le concedas Esto Por eso Le dije Yo Si ahorita Que hablé De mi hermana Ninfa Si va a hablar Otro No hable Usted Bien De sí Mismo Que otro Hable De usted ¿Verdad? Fíjense Como aquí A esos Que envió Dijo Dijeron De aquel De aquel Centurión Ellos Vinieron A Jesús Y le rogaron Con solicitud Como diciendo Por favor Maestro Se lo Pedimos O sea Muy explícito Se lo Pedimos Diciéndole Que este Es digno De que Le concedas Esto De que De la Restauración De aquel Hombre Que estaba A punto De morir Imagínense Que Que alguien Hable Y digan Este no Se merece Eso Que le Está pasando O a veces Le pasan Cosas A alguien Y dice No Este sí Se lo Merece Este sí Tremendo ¿Cuántos Hemos oído Eso? Bueno Este era Un soldado Que había ido A guerra Tal vez Mató Personas Y decían Este Este es Digno Que hagas Eso ¿Qué? Devolverle La vida Porque Decía A punto De morir ¿Cómo Estamos Nosotros? Yo llegué A punto De muerte ¿Cómo Llegamos A Dios? A punto De morir Bien Desahuciados Pero fíjense Cómo hablaron Bonito De aquel De aquel Centurión Dice En el 5 Porque ama Nuestra nación Dice Y aparte Dice Nos edificó Una iglesia Como si alguien Dijera Este es bueno Pero mira Aparte Nos construyó La iglesia ¿Ya vieron Lo que dice? Nos construyó La sinagoga En aquel tiempo Las sinagogas ¿Qué eran hermano? Eran las iglesias Los temblos Las sinagogas Les construyó Aquel hombre Dice Este hombre Ama a su nación Y aparte Nos construyó Una iglesia Dice Es digno De que le hagas esto Fíjense Otros Hablaban de él Pero sabían Que él era un soldado De la milicia Iba a la guerra Mataba personas Y aun así Decían que Tenía un corazón Noble Un corazón Humilde Un corazón Bueno entre comillas Porque bueno no más Dios Pero un corazón Repto Por eso les digo Yo a ustedes Hermanos Compórtense Guíense Mira No lo hago Para que ustedes Se molesten Lo hago Para que crezcan Porque yo también Quiero crecer Y quiero llegar Y que diga Dios Lombre llegó Oswell Llegó Ofelia A ver Ofelia llegó Oye Si hicieron caso Que a mí Que me diga a mí Buen siervo Y no te impásale Que el perdió Me diga Órale Yo quiero llegar Porque es de los que estamos aquí No quiere llegar Levante la mano Y que diga Yo no quiero llegar Yo me siento A gusto Así Viviendo una vida doble Me siento a gusto Haciéndolo de Dios Aquí en la iglesia Pero también comportándome Con el mundo ¿Quién se siente así? ¿Quién quiere? Dígame ¿Quién quiere no llegar? Levante la mano ¿Quién no quiere llegar? Es por eso hermano Que le insisto siempre Vámonos a la palabra Pórtese bien Condúzase bien Porque está en juego Mi vida Mi alma también Al que tiene el frente aquí Es el que peligra más Que los que están ahí Porque el que está al frente Según se supone Dice la Biblia Bueno así es Tiene el cuidado De la iglesia Aunque sabemos Que Dios la lleva Pero dice Te voy a pedir cuentas A las familias ¿De qué les pide cuentas? ¿A ti de qué te van a pedir cuentas? De los hijos Y a mí De las ovejas Valió ¿Valió eso? ¿Valió? ¿Verdad? Entonces ¿Por qué creen que soy bien explícito? Les digo Hermanos Hermanos Porque está en juego Mi alma también Hermanos Por eso es que le digo Póngase falda No ande de chismosa No vaya con aquel Porque está sentada ahí Con los borrachos Y su esposo está ahí Déjalo ahí ¿Por qué creen que soy así yo? ¿Por qué creen que soy así? Una No soy tonto Y dos Vengo de una vida Bien rebelde Y bien tremenda Bien Que me la sé de todas Entonces al ver yo A mi hermano Ofelia Sentada ahí En una reunión De paganos ¿Crees que me va a gustar Ofelia? Claro que no Claro que no Me va a gustar Claro que le tengo que decir O si la veo Mi hermano Ofelia Por allá Engañando a su esposo Me va a gustar O porque no se vaya Le voy a decir No se preocupe El siervo de Dios No va a pasar nada Mire Dios está con usted ¿Está bien eso? Que yo le diga así Que tengamos una iglesia liberal Y llena Y todos a modo Todos bien tranquilos Cada quien con nuestros pecados Porque también tengo los míos Si quieren así le hacemos Pero Pero Una cosa si les digo Yo no tengo autoridad Para mandar al cielo a nadie Ni al infierno Lo que quiero es llegar Y si me estoy aguantando Siendo un joven Con todas mis debilidades Yo también quisiera andar Haciendo y deshaciendo Pero no Porque quiero entrar al cielo Es por eso que soy así Ofelia A veces Parece Soy duro Parece Pero ustedes saben Como lloro Aquí me Me conmueve Pero soy así Porque quiero que lleguemos todos Que nos veamos Y que diga Hermano 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 ¿Qué pasó? Llegaste Que diga Llegamos Sí hermano Llegamos Ayer no voy a ser pastor De un Amén Vamos a ser hermanos Amén Llegamos hermano Gracias hermano No, no Ahí está el bueno Dele grasa a él Yo nomás acá No voy a decir Que me regrese Para abajo No voy a decir Que me diga Para 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 Por recibir Por recibir Gloria y honra Que no mereces Para abajo Por eso soy así Hermanos Pero no Muchas veces dicen Confunden eso Con falta de amor No Es amor genuino El amor El amor genuino Confronta El amor genuino Te dice El amor genuino Te dice Tus errores El amor hipócrita Aunque tú falles Te dice Así estás bien Ese es amor hipócrita Y el que sientes golpeado Es amor genuino ¿Cómo sí? Porque está buscando Tu bien Y no está Importándole Si quiere ser Su amigo Su hermano O no Quiero tu alma Así le digo A mi hermano Es que vive aquí Nuestro hermano Oswald Le digo Me dice Cuando cobre Voy a comprar un pollo Le digo A mí no me importa A su mendigo Pollo Yo quiero tu alma Para Cristo Dice No es que un pollo A mí no me importa Tu pollo Pero con él Pues como somos amigos De la infancia Me corto más durillo Si o no hermano Entonces quiero Que sea hermano Quiero que Que se transformen Realmente Quiero que llegue hermano Bueno yo no Dios quiere que lleguemos Aleluya Fíjense como aquel hombre Aquellos hombres Decían Nos construyó iglesia Un hombre Fíjense como a veces Por eso dicen Oye hombre No han escuchado Que dicen El mundano Se comporta mejor Que el cristiano Nunca han escuchado eso Cuando dicen El mundano A veces se porta mejor Que el cristiano Porque a veces nosotros Como cristianos Somos bien tremendos Y decimos Que somos cristianos Sin hombre A veces somos Más mundanos Que el mundano En serio hermanos Por eso le digo No le diga a todos Hermano Cuídelo O dígale por fe Pero dígale Cuando acá Dígale sus verdades Apruébese por Cristo Ayer lo dijimos también Y habló bonito Dice Nos construyó En el 6 Dice Y Jesús fue con ellos O sea Ok vamos Dice Jesús fue con ellos En el 6 Dice Pero cuando ya no estaban Lejos de Perdón De la casa Dice El centurión Envió a él Unos amigos Unos amigos del centurión Diciendo Señor No te molestes Pues no soy digno De que entres Bajo mi techo Fíjense El centurión De él hablaron bien ¿Verdad? Otros Pero él mismo dijo Maestro No te molestes No soy digno De recibirte No me siento capaz De que tú entres Un hombre santo A mi casa No me siento Y nosotros A veces Como creyentes Creemos Creemos Que todos sabemos Creemos Que ya Que todo podemos Que no necesitamos dirección Nos hacemos Soberbios Y altivos Yo si soy de Dios Aquí no era de Dios Pero allá si soy de Dios Nos hacemos soberbios Nos hacemos altivos Y un centurión Que hablaron bien de él Dijo Eh páralo ahí No lo quiero No quiero verlo Porque Me va a dar vergüenza Ver al maestro Como que el centurión Que no conocía de Dios Como que el centurión Que nomás había escuchado Lo que Lo que hablaban otras personas Le daba vergüenza Que entrara el maestro A su casa Y nosotros Como creyentes No nos da vergüenza Decir malas palabras No nos da vergüenza Andar de chismosos No nos da vergüenza Andar seduciendo Con el vecino Con el vecino No nos da vergüenza Ir a los bailes No nos da vergüenza ¿Por qué? Y el malo Y el centurión Que no conocía Que nomás Se había escuchado Le daba vergüenza Que el maestro Entrara a su casa Fíjense como un hombre Que casi no conocía De Dios Le daba vergüenza Dice Dice Bueno no dice vergüenza Dice Como no somos así nosotros Como ese centurión Dice El 6 Dice Y Jesús fue con ellos Cuando le escuchó Pero cuando ya No estaban lejos De la casa El centurión Envió unos amigos Diciéndole Señor No te molestes Pues no soy digno De que Entres bajo mi techo Y en el 7 Por lo que ni aún Me tuve por digno De venir a ti O sea porque estaban Hablando otros No 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 vine a ti Pero di la palabra Pero di Pero dice Pero di la palabra Y mi siervo Será Sano O sea que Él tal vez había oído Que si confesasen Con su boca En el nombre de Jesús Será Hecho Y sano Tal vez ya había Ya lo habían estado Evangelizando Pero él De tanto que había oído De su amor Y de lo bondadoso De como se comportaba No quiso recibirle No porque no se lo mereciera Porque él sabía Que el que venía Era un rey Porque te apuesto Que ese centurión Ya había oído Que era el rey De los judíos Él ya decía ¿Cómo voy a recibir Un rey? Yo así Manchado Yo así Impuro Indigno Si este que viene A mí es un rey Y dijo Y cuando vino Un rey No le hace caso A un centurión Yo soy centurión Y si yo le hablo Venir a mi rey Mi rey no viene Y si yo le amé A mandar a hablar A este rey Para que me ayudara Con este problema Y él vino ¿Qué clase de rey Es este? Amén ¿Qué clase de hombre Es este? Detente Dijo No Detente No entres A mi techo Que no soy digno Una Le dio vergüenza Dos No soy digno Dice Por eso Porque ni siquiera Quiero ir Yo entrevistarme Contigo Tampoco soy digno De que lo hagas Pero dice Pero dijo Pero da la orden Porque como quiera Aunque hayas venido Ya vi que eres un rey Porque un rey Es un rey como Como ni uno Dice Aún así que viniste Yo sé que si tú eres Ese rey Que dices Con solo dar la orden Será hecho Dijo Porque aquí abajo Miren dice en el ocho Porque también soy hombre Puesto bajo autoridad Y tengo soldados A mis órdenes Y digo a este Ve y va Y al otro Ven y viene Y a mi siervo Haz y esto Y lo hace Dice Al oír esto Jesús Se maravilló de él Fíjense ¿Cómo? Para que Jesús Se maravillara De alguien Que no le conoce De uno De allá afuera Que lo detuvo Porque dijo No soy digno Ni siquiera de ir Pero yo creo Que tú lo puedes hacer Porque de esta manera Dijo Dios Se maravilló Que tremendo Y que bonito Se maravilló De esto Dijo Por eso Les digo que Como no somos Como este hombre Como no nos da vergüenza A nosotros Tengamos poquita vergüenza Cuando usted vea Un hermano Una hermana Allá afuera Que anda bien Sin vergüenza Por favor Hermano No le crea Si andan Como si Merecieran ser Ya del cielo No les crea Hermano Porque no les da vergüenza Andar en el mundo No les da vergüenza Andar en bailes Y creen que Dios Está con ellos Están Saben que están Como yo Cuando andaba En el mundo Robando Iba a la iglesia Estaba confundido El diablo Me tenía confundido Y hay personas Dentro de la iglesia Que creen que haciendo Lo que están haciendo Están bien Se les señala Y si no les gusta Mejor se van a otra iglesia Por eso les dije Se van a otra iglesia Y creen que en la otra iglesia Si son cristianos Y siguen siendo los mismos No les da vergüenza No tienen vergüenza Un centurión Que no conocía Le dio vergüenza De su maestro De ese rey Y nosotros Si está aprendiendo Mi hermano Estamos aprendiendo Para bien Estamos aprendiendo Para crecer Dijo Dios Ahí Al oír esto ¿Quién? Ese rey Que vino a la presencia De alguien Más bajo Porque era un centurión Hablando conforme El rey Centurión Capitanes Dice Jesús se maravilló De él Dice Y viéndose Dijo Y volviéndose O sea Como diciendo Está bien O sea En vez de ir Se regresó Como el salmo Que les dije Señor Vuelvete Aquí ayer El día de la oración Dije Ojalá Vuelvete Y le decía Dios Vuelvete Aquí se volvió Se retiró Dice Dice Y volviéndose Le dijo A la gente Que le seguía Porque no andaba solo Siempre andaba Con un montón De personas Porque por Dios Hacía milagros Y grandes proezas Estaban en tos A la expectativa De Dios Dice Os digo Que ni aún En Israel He hallado Tanta fe No hallado Tanta fe Fíjese Como nosotros No somos así Como aquel centurión Llenos de vergüenza Indignos de venir A Dios Presentándonos Al maestro Con un espíritu Humilde Y luego todavía Con tremenda fe Dijo que no había Nadie en Israel Y la encontró En un No creyente Porque La encontró En uno Que había nomás Oído La palabra Y nosotros Somos Se supone Que somos Creyentes De ese rey Al cual el centurión Mandó llamar Creyendo Le dijo Que lo hiciera Y lo hizo Y lo recibió Y nosotros Como creyentes No lo recibimos Que estará pasando Amigos Tal vez nos sentimos Muy dignos Que ya nos ganamos El cielo Sentimos que somos Bien hermanos Ya nos sentimos Que ya ganamos La carrera Ya nos sentimos Bien espirituales Y no recibimos Nada A veces dicen Ser hermanos Y hermanos Y los ves Y no salen De lo mismo Y tienen años Y no salen De lo mismo Serán hermanos De verdad Serán Creyentes Serán O serán Nomás Oidores Pero ni siquiera Son nacedores Ni siquiera Tienen la fe Dice Hallar esta fe Como la de este centurión Dice En el 10 Al regresar a casa Los que habían sido enviados Hallaron sano Al ciervo Que había estado Enfermo Por fe La fe La fe viene Por el oír Y la esperanza De lo que se espera Y lo que no se ve El centurión Tal vez Oyo eso mismo Y nosotros Cuantos Hemos oído eso Cuantas veces Oído eso Que la fe Viene por el oír Cuantas 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 Montan de veces Y porque No lo recibimos Porque no tenemos La fe Como aquel hombre Porque a veces No creemos En ese rey Que está a nuestro lado Viene la tempestad Viene la angustia Y pum Se nos decae el ánimo Señor Estarás conmigo Hace poquito Cuando Pasó el accidente Con mi hermano Aquí va lo que me pasó Jorge había perdido Un candado Ahí en Quesos y cosas Se le había caído La mitad Y se vino Bien enojado Y llegó Echando lumbre Porque es cierto No estoy hablando Más de él Pero llegó Enojado Por el candado Hasta me parece Que yo también La llevaba No Rafa Vale queso Por eso no creo En nadie De que sirve Servir a Dios Llegó tan enojado Por un pedazo De candado Si o no mi hermano Fíjense Y luego le digo Yo a mi hermano Jorge Yo no he perdido Nada De lo que tengo Y cuando he perdido Es porque Dios sabe Tiene un propósito Le digo Pero Una vez escuché Y le conté Un testimonio Lo vimos aquí Que un hermano vino Y dice que tenía ganas De una naranja Y cuando iba subiendo Predicar Dice que venía una naranja Rodando por la orilleta De la calle Y que la agarró Y dijo Señor Hasta en esto Veo tu grandeza Tus maravillas Y yo dije Jorge Jorge Me voy a ir Dime exactamente Donde está Ese candado Contándole El testimonio Del hermano Le dije Jorge Dime Donde está El candado Cierto O no cierto Hermano Jorge Me salí Me salí Ya tenía como una hora El hermano Jorge Que se había venido El candado Quien sabe Me fui exactamente Donde me describió Llegué Y le dije a una señora Oiga No he visto Los candados Soy el dueño Del triciclo Y del candado No oiga A mi no me molesta Yo no sé nada Me voy buscando Por la orillita Y estaban unos vendiendo Como productos De esos De los de sanaciones Y así de Una hierba verde Árnica Árnica Y tenía una biblia El brother Y me le quedo viendo Y luego le digo Oye brother Porque sentí la confianza Por la biblia Y le digo Oye brother No habrás visto Un candado por aquí Es que yo soy el dueño Y el amigo Que le prestó el carrito Lo perdió Pero el candado Me sirve mucho Viejo No lo vieron Y se me queda Viendo así Y le hace así Y luego Quien sabe como Le hace así Y luego se mete La mano a la bolsa Y luego me dice ¿Es este? Y yo Antes de Hablar con él Venía en la moto Diciéndole a Dios Quiero el mismo milagro De aquel hermano Ese milagro Chiquito Yo quiero ver algo Así chiquito Pero grande Para poder contar Igual que la naranja Señor Y luego le dije Si tú estás conmigo Voy a regresar Con el candado Si tú estás conmigo Dios Como aquel centurión Que dijo No soy digno Pero da la orden Le venía diciendo A Dios Y cuando iba Iba como que dudando Pero mi fe Era más grande Mi hermano Y cuando llegué Y que le dije Eso a aquel hombre Me dijo Este es el candado Dije Dios gracias Dios como la naranja Si es mío Como la naranja Ahora tengo un testimonio Como la naranja Que contar Pero con un candado Amén Dios Porque Dios En un poquito Mi hermano Dios en las cosas Pequeñitas Hace grandes cosas A veces podemos decir No es grande eso Porque no te ha pasado Porque todavía No has hablado Con fe Maestro Como aquel centurión Y que diga No hay algo Una fe Como la de este hombre No hay algo La fe Como la de este hombre Dijo Y cuando llegó Por fe Y déjame le digo Para cerrar la historia Tan bonita Ahora hablé Para recuperar las cosas Después de tres semanas Jorge Le dije Señorita Soy el pastor De iglesias Que hará el cielo Soy el mismo Chavo Oiga Que pasó Con el carrito Mire No se preocupe Ya me contestaron De la bodega Entre hoy Mañana No tarda mucho Le van Y le dejan El carrito A su casa Y yo Cuando se lo quitaron Le decía Dios Dios Le recordaba De lo del candado Y le decía Dios Me diste un testimonio Del candado Como lo de la naranja Pero ahora ¿A poco voy a perder Todo el carrito Dios? No No creo No voy a perder El carrito El carrito Tiene que llegar En el nombre De Jesús Si tú No me quitaste El candado El carrito No me lo va a quitar El diablo Dije Y hoy Hoy en la mañana Me dijeron Que me van A regresar El carrito Para gloria Honra De Dios Así que Que diga Que diga Dios En esta tarde No he visto Tanta fe Como la de Ofelia Como la de Osbel Como la de mi hermano Beto Como la de mi hermana María Como la de mi hermana Ninfa Señor Hazme con esa fe Papá Y si usted Ha sido falta de fe Dígale Perdóname Dios Cuando he dudado De ti Señor Perdóname Una fe De alguien Muy centrado En lo que había Escuchado Y dijo He oído tantas cosas Este rey es distinto Hazle Que diga Dios En esta tarde No he encontrado Fe Como la de Y que Y diga su nombre Como la de Ofelia Como la de Juan No pierdas Su fe Mi hermano Vamos a inclinar Nuestro rostro Padre Precioso Te damos gracias En esta tarde Yo sé que esta palabra Te damos gracias